Buenas noches, un nuevo vídeo, bueno ya sabéis que estos días han dado un poquillo jodidillo y tal Hoy ya me encuentro un poquito mejor, si puedo pues hoy haré yo todos los vídeos de noticias y tal Si no pues el día me ayudará en algunos y tal, pero bueno yo creo que me voy ya recuperando y tal de todo esto Y bueno, nueva noticia bastante bastante interesante, un rumor para ser más exactos Y bueno, parece ser que Sony estaría planeando hacer un nuevo evento Un nuevo evento en el que básicamente presentarían lo que es el diseño final de la consola Juegos y demás cosas, ¿no? Esto tendría lugar antes del E3, o sea antes de junio Con lo cual podría ser en este mes o en el mes de mayo Con lo cual estaríamos bastante bastante atentos a todo esto Porque la verdad es que la gente de Xbox ya tiene ganas de ver el diseño final de la consola Recordar que no se sabe cual es el diseño de la consola en su totalidad Solo se sabe el diseño del mando, de la cámara, algunos juegos y poco más Parece ser que estarían planeando hacer un nuevo evento En el que básicamente pues presentarían algunos juegos, presentarían el diseño final de la consola O incluso también el precio, ¿no? Algo que también pues está bastante la gente interesada en todo esto Espero que no gasten ahí todas las bazas y se dejen algo para el E3 Para hacer un E3 bastante bastante bueno Si no, pues bueno, pues bienvenido sea todo este tipo de cosas, ¿no? Porque yo creo que la gente ya tiene ganas de saber cuánto vale Cuál es el diseño final de la consola y diferentes funciones más Así que bueno, esperaremos a ver si Sony anuncia algún evento durante este mes o el mes que viene Ya sabéis, abril o mayo Y nada, pues esperaremos a ver si lo presenta o no Porque la verdad es que ya hay ganas de ver más cosas de la consola, ¿no? Y diferentes detalles que supongo que le gusta a la gente Veremos a ver también si cambian algo del mando Ese mando tan criticado, ¿no? Que a mucha gente no le ha gustado Recordar que Sony ha dicho que no es la versión definitiva Que a lo mejor cambiarían algo Igual también aprovechan ese evento para mostrar algo, alguna diferencia del mando y tal Y bueno, vuelvo a recordar Antes de junio, que es el E3 Pues Sony supuestamente haría una especie de evento Por ahora todo esto es un rumor Así que bueno, esperaremos este mes o en mayo ya Para ver qué es lo que ocurre La verdad es que Microsoft ya se debe dar prisa en presentarse una consola Yo la verdad espero que Microsoft presente su consola este mes O el mes que viene Porque si no, la verdad se está quedando muy atrás Y la verdad ya va siendo hora Ya va siendo hora de que muéstrenme a ver qué es lo que tienen escondido Porque esperarse al E3 yo creo que va a ser demasiado, ¿no? Porque en un E3, en el tiempo que tienes y tal No puedes decir todas las características No puedes decirlo todo Y realmente yo creo que hace falta dos eventos, ¿no? Uno antes del E3 y en el E3 Así que bueno, nada más chavales Esto ha sido todo Y nada, veremos a ver qué nos tiene preparado Sony durante este mes o el mes que viene Y nada, hasta la próxima, chao